de enchufe, típico de voz. Avanzamos, triste pero cierto, triste pero cierto, un mal que no termina mis queridos amigos, lamentablemente es algo que se tiende a repetir muchísimo y que no nos vamos a cansar, aunque crean y pretendan que podemos cansarnos, no lo haremos. 1.825 empleados despedidos del IES en lo que va del año del gobierno, en lo que va del tiempo del presidente Lazo, el presidente Lazo no tiene muy buenos números ni de inversión, peor de creación de empleo, lo decía el señor Bigotín Pechito del Manso que decía que como aquí está vea clarito, cuánto a la inversión, poquito, Moreno cuánto, poquito, obviamente no es mucho pero igual quiere decir que en el criterio el señor no ha invertido nada y más bien está gastando y por último tampoco crea empleo porque es mentira. Y nosotros lo palpamos, ¿no? El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social contaba con 36.000 funcionarios en mayo cuando asumió el mandato el presidente Lazo de acuerdo con esta información oficial. Después de nueve meses la nómina bajó a 35.000, lo que refleja un recorte de 1.825 funcionarios. Los recursos mensuales destinados al pago de los salarios bajaron. Obviamente, ya no había quien pagar, se baja, se ahorra. El presidente Lazo está ahorrando por todo lado pero no sabemos a dónde va el ahorro, no lo sabemos. Una de las áreas más afectadas en el recorte es el personal de salud pese a que aún estamos en pandemia del COVID-19. Claro, la pandemia no ha terminado, la pandemia se está controlando, esperemos así, pero usted no puede como Estado decir, viva bravo, viva bravo, ahora sí, lárguense todo el mundo. No, pues tiene que haber un plan de contención incluso de dos o tres años para adelante porque no puede confiarse el Estado Ecuatoriano. Los últimos despidos se ejecutaron durante el feriado en el hospital Carlos Andrade Marín, el más grande del IES. Eso lo habíamos hablado y también había explicado un poco la señora presidenta del grupo o del colectivo. Las acciones de personal fueron suscritas el sábado 26 de febrero por Daniel Rodríguez Villalba, gerente general encargado del centro hospitalario. El 1 de marzo fueron despedidos también médicos y enfermeras del Hospital San Francisco, ubicado en Quito. La notificación se realizó mediante Quipux por el director administrativo. Y solamente para que ustedes vean la realidad, ¿no? Mi querida producción, si tenemos esos Quipux, no sé si se puede divisar, se puede ver, pero bueno, ahí está. El nombre de los funcionarios, nómina, notificación, término de contrato, servicios ocasionales, temporales por cumplimiento de plazo. Y tenemos otros, ¿no? Ese es del otro hospital. Este es del otro, el Quipux. Sistema de gestión documental. Y ahí también, ¿no? Obviamente, oficios y correos electrónicos con los cuales, pues, se aseguraba que el personal médico se vaya de patitas en la calle. Y el drama para quienes necesitamos usar el sistema público es peor porque no solamente pasa por el tema de eliminar personal, sino también pasa por el tema de todos los convenios que no cumple y no honra el Estado ecuatoriano. Vea, por ejemplo, Clínica El Batán se declara en emergencia financiera. A partir del día 2 de marzo, la Clínica El Batán suspenderá sus atenciones a pacientes del IES ante falta de pago. Esos convenios, esos convenios que en la época de Correa fueron de mucho beneficio para personas, y yo les digo con razón de causa, porque yo tengo, no es que tenía, tengo una tía que justamente la visité en la sierra. Ella se había caído porque ellos viven en el campo. Ya les voy a mostrar cuando hicimos un cui, preparamos un cui, y grabé, grabé. Y ella tuvo un accidente. Y en la época de Correa, en estos convenios, mi tía, que es del campo, que era de, ella es afiliada al seguro campesino, ella es del campo, es campesina de la sierra, tiene cuyes, vacas, todo, chancho, todo. Pero, se operó la rodilla, se operó en una clínica privada y no gastó nada. Ese es un beneficio muy bueno, muy aparte de que lo haya hecho Correa, a mí no me importa que lo haya hecho Correa, pero chévere que fue en esa época. El problema, el problema es que, como lo hizo Correa, viene a nosotros y dice Fuchi, Fuchi. Ok, Fuchi, está bien, el coraje, el odio que usted le tenga a Correa, pero ese Fuchi no le hace a Correa, porque Correa está en Bélgica. Ese Fuchi le hace a la gente que se benefició. Y hoy, esos convenios que ya no se hacen, que se han roto, que no se pagan, lo sufre la gente. La gente empieza a sufrir. Esa es una de las cosas que debería retomar el gobierno del presidente Lazo. ¿Qué hizo bien Correa? Atender a la gente en la salud. ¿Por qué no retomar eso? Si hay fondos, si hay plata, si hay buen dinero del petróleo. ¿Por qué no retomar los convenios y decirle a la gente, mis queridos afiliados, tenemos convenios con la mejor clínica de Ambato, con la clínica más aniñada de Quito, y usted si tiene un problema grave, usted se me va a operar en la clínica más aniñada, porque se la paga el Estado. Si usted es pobre y no puede. Perdóneme, esa nota es bacán. Mi hermano, mi hermano se operó porque mi hermano ya tenía obesidad mordida y gracias en esas épocas a que se consideraba la obesidad una enfermedad, todavía se considera, pero tenía acceso a la operación de la manga, que hoy esa operación te vale 6 mil dólares. Y mi hermano se operó en el Seguro Social. ¿Pero por qué? Porque había esos convenios, porque había facilidades, porque había estabilidad. Así que mi querido presidente Guillermo Lazo, usted quiere salir adelante, quiere mejorar, quiere ser mejor que Correa, aplique a la salud, educación, salud, seguridad. Oiga, son tres cosas nada más, tres cositas nada más. Hágalo bien y va a ver como todo el mundo va a decir, Guillermo, Guillermo, te amo, Guillermo. Ay, mis queridos amigos, pero bueno, al presidente le encanta que sigamos sacando este tipo de noticias. A mí no me gusta, pero es una realidad que no podemos tampoco ocultar. ¿Ok? Bueno, vamos a ver si ya tenemos a nuestra invitada, a ver si ya se puede conectar, tres y media en punto, habíamos dicho, ¿ok? Para conversar con nuestra invitada el día de hoy. Hasta que se conecte, quiero invitarlos, mis queridos pilluelines, a, bueno, primero agradecer a toda la gente que ya se está haciendo eco de esto, ¿será posible? La camiseta, y tenemos no solo camisetas, también tenemos tacitas, hermosas tacitas, bellas. El costo de envío está ahí, ¿ah? Por si acaso. Pero es que no se me asuste, porque la gente va a decir, 20 dólares, oye, este pilluelín es roñoso. Ya quiere comprarse un carro nuevo el pilluelincillo. Esta es la cajita de las tazas, una cajita bacán, desde la caja usted tiene que guardarla. Si usted quiere, le autografé o la caja, y vea, esto se abre así, hasta que se conecte nuestra invitada, ¿no? Ojalá que no nos deje con los churros hechos. Y mire la tacita como llega, así le llega la tacita. Y vea la tacita, es una maravilla. El departamento de marketing se ha pasado, mire ese pilluelincillo. Y tenemos algunos modelos, este es el SWAS que te pica el pavo. Y acá tenemos el sello de Hablando Claro, para que usted se crea intelectual de las noticias todos los días en las mañanas. Y su esposa le va a decir, mi amor, parece que sabes. Solo parece porque no sé nada. Y se toma su cafecito. Oiga, y además, le damos una tarjeta, una tarjeta aquí, vea, a pilluelinc acá, y le mando la firma, si así usted lo desea. Y aquí le mando unas palabritas. No importa si es Roberto, yo le pongo, con mucho cariño para Roberto. Si quiere, le mando un besito, no importa. Lo que usted quiera, yo le hago, pero compre. Me siento sucio. Ok, ahí está la tacita, para que se anime. Póngame la publicidad del número de marketing. Por favor, el número de marketing no es para que llame, no llame. Solamente mándale un mensaje, tranquilo, que si no le responden enseguida, le responden luego. Porque obviamente las ventas están... ¡Gracias!